Hace unos días, la señorita Vilches, en la mañanera, en su sección de ¿Quién es quién en las mentiras? desconoció una información acerca del Tren Maya. Resulta que el órgano interno de control determinó que había una excesiva oxidación en las vías compradas. Asimismo, no coincidía la longitud del tramo y las cantidades que se habían importado. Ella dijo que se mentía. Es por eso que he presentado una denuncia aquí ante el órgano interno de control para que se investigue de manera complementaria. Se soliciten los certificados de calidad y trazabilidad de los bienes que se han adquirido. Creo que es muy importante que los mexicanos conozcan la verdad. El Tren Maya tiene un sobrecosto de 180 mil millones de pesos. Basta de impunidad.